¿Es una buena señal para la gente? ¿Es decirlo ahora? Quizás no, pero a ver, yo quiero explicar lo siguiente porque también, con alguna sorpresa, he visto que se hablaba de que era una chicana de la defensa. La palabra chicana, para los abogados que nos creemos y nos sabemos serios, y perdón que pueda parecer petulante de mi parte, es una expresión ofensiva, ¿verdad? Es una expresión ofensiva. Simplemente que, desde que yo me conozco, tanto en el ejercicio profesional, antes, como estudiante, cuando escuchaba a mi maestro, mi profesor de derecho penal, y ustedes también pueden ser testigos de que los diarios, generalmente, cada poco tiempo salían un editorial diciendo, hay que derogar este delito. Le doy otro dato de la realidad. El actual proyecto de código penal, que está de estudio del Parlamento, suprime este derecho. El doctor Cairoli, profesor del que habla, amigo personal, me ha explicado que su intención es seguirlo afuera, ahora, a pesar de que la Corte haya declarado que no colide con la Constitución. Yo respeto el fallo de la Corte, pero igual, es un delito absolutamente imperfecto. Fíjese que se llama abuso de funciones en casos no previstos, especialmente por la ley, y no hay delito si no está previsto en la ley. Entonces, ya empezamos con la inconsecuencia ahora. Si usted me dice, en este momento, no, si ahora sacamos una ley que derógase este artículo, efectivamente, todos pensarían que tiene una intencionalidad político-jurídica o jurídico-política, como ustedes quieran entenderlo, sí lo digo sin ninguna vacilación. Es decir, yo creo que independientemente de esto, el código debe ser tratado y debe ser aprobado cuanto antes sea, no por este delito, sino porque implica un paso adelante en una legislación que está bastante caduca, el Código Penal Uruguayo del año 1934. Posiblemente no se apruebe el código, más allá de que quiero explicarle, que hace ya unos cuantos meses que, en lo personal, fui consultado por la comisión que está estudiándolo, para dar la opinión como lo han hecho también con consultas varios de los profesores de Derecho Penal. O sea que no es que empiece a tratarse ahora, pero estimo con usted que de repente sería inconveniente, aunque ojalá, y no lo digo por este tema puntual y concreto, ese código se apruebe de una buena vez. Se lo preguntaba porque seguramente el ciudadano se haga algunas interrogantes, se presenta algunas interrogantes. Un ministro de Economía que llama a un presidente, en este caso el Banco de República, un presidente del Banco de República que decide dar un aval, digamos sin respetar entre comillas lo que la propia orgánica del banco establece. ¿No están excediendo a sus funciones en realidad? Eso es lo que entendieron los jueces que han actuado en este caso, mejor dicho el fiscal y el juez. Entonces, pero no es tan así, es decir, porque el delito exige varias cosas, ¿verdad? Es decir, hay un aspecto que es el aspecto subjetivo del delito. Es decir, para cometer ese delito tiene que haber un acto arbitrario que no lo hay. Es decir, porque el arbitrario por definición es aquello que no tiene ninguna explicación. Por ejemplo, dale este préstamo fulanito de tal, ¿te parece? Sí, dáselo y punto, chao. No cuando se da con un motivo que desde mi punto de vista entiendo que era atendible, es decir, que no era una extravagancia, sino que respondía a una cierta finalidad que era que pudiera completarse determinada estrategia. A riesgo de dinero público igual, ¿no? A riesgo de dinero público. Sí, también eso es relativo, ¿verdad? Es decir, porque en primer lugar, se habla de los perjuicios que ha causado el tema Pluna. Es posible, sí, que en una valoración total del tema Pluna aparezca a la larga un perjuicio para la zarca del Estado. Le quiero explicar una cosa. En toda esta problemática de Pluna, que se estuvo sustanciando durante muchos meses, a nuestro defendido se le citó una sola vez al juzgado y para preguntarle pura y exclusivamente por el aval. Por el aval y por el almuerzo en el restaurante, que no digo el nombre porque si no tenemos que pagar la publicidad. Bueno, en el resto nunca, en lo que significó finalmente el procesamiento de las otras personas que ocurrieron, en el mes de diciembre, efectivamente ahí nunca se le preguntó nada. ¿Qué pasa con el tema este? Es lo mismo que si usted va a un remate, ¿verdad? Si usted va a un remate y deposita una seña o se compromete a pagar una seña en virtud de que ha tenido la mejor oferta, en este caso fue la única, para comprar los aviones. Le hago una pregunta y se la hago a mucha gente, se la hago al público también. Es decir, si hubiera finalmente el señor Calvo Sánchez o quien estuviera detrás de Calvo Sánchez, hubiera pagado lo que tenía que pagar, efectivamente se hubiera adjudicado los aviones, de repente Pluna estaba funcionando y a nadie le hubiera interesado para nada en absoluto ver si el aval había sido bien concedido o no. Pero, perfecto, se concedió mal y luego terminó mal. ¿Qué pasa? El Estado en ese momento se hace acreedor a una cantidad de dinero que tiene que pagarse, que es exactamente el monto de esa cantidad. No es un dinero que el Estado haya perdido, es decir, el Estado no puso ese dinero, simplemente adquiría el derecho a resarcirse de ese dinero como multa de incumplimiento, manteniendo los aviones. Es decir, que los aviones se pueden volver a vender. O sea que, a la larga, hoy por hoy ya ingresó a la cerca del Estado lo que pagó López Mena, que son cerca de 4 millones de pesos. Es decir, esos 4 millones de pesos... Está reclamando que se los devuelvan, además. Sí, bueno, correcto, está. Si se los devuelven, se los devolverán. Pero en ese caso, simplemente no ingresó una cantidad que debía haber ingresado como consecuencia del desprendimiento patrimonial de darle los aviones a esa persona. López Mena, que no se sabe qué papel juega en todo esto, en realidad. Sí, la verdad es que no... Pasó por el juzgado, se deslizó por el juzgado rápidamente, es decir, declaró en calidad de testigo. No tengo idea también de si pasará algo más respecto a él. Por allí creo que hay una denuncia que se presentó en su momento. Pero tuvo una intervención gravitante. Es decir, yo no tengo nada contra el señor López Mena, quiero aclararlo con las dudas. Simplemente reflejo que en la propia declaración de Caluya, ni siquiera de la de mi defendido. Mi defendido dice también, sí, que naturalmente había una gestión de López Mena. La gente se pregunta, ¿y por qué se reunieron en ese almuerzo? ¿Por qué? Porque se enteran que el señor que había comprado los aviones o que no los había comprado, anunció públicamente, a usted le consta, que se los llevaba del país. Y ahí sí, ahí sí, hubo una llamada, surge del expediente, una llamada de Mujica a Lorenzo, pidiendo que se hiciera alguna gestión para que este señor que había comprado los aviones y que se pensó que los iba a pagar, lo dejara acá en el país, porque se querían que con esos aviones funcionara Pluna. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando lo llama López Mena y le dice, tengo la posibilidad de hablar con la persona esta que adquirió, que según declaró, y no tengo por qué dudar de su palabra, no era conocido de Lorenzo. Lorenzo no sabía ni su nombre, ni lo había hablado con él. Sabía nada más que alguien se iba a presentar acompañado de López Mena, aprovecha la gestión para tratar de buscar en ese contacto personal que los aviones se quedaran, si no todos, por lo menos que se quedaran. También uno se pone a pensar que si el motivo de ese almuerzo era tratar algo que no se podía tratar, no lo hubieran hecho. Creo que mi cliente ha demostrado ser lo suficientemente inteligente como para haberse, en ese caso, dicho, bueno, nos reunimos en mi despacho, en cualquier otro lado. Es decir, que el propio hecho de que se haya hecho en un lugar público demuestra que esa explicación era la que motivaba ese encuentro que a muchos los ha sorprendido. De todo lo que estamos comentando y hablando en la nota, se desprende una serie de cosas que habla de mucha desproligidad en el manejo de toda esa situación. Es probable que haya habido desproligidades, sí, pero las desproligidades no alcanza para configurar un delito, ¿verdad? Está bien. Y si yo le voy a decir más, es decir, hay un elemento que es el dolo, que yo lo estaba explicando. Tiene que hacerse un abuso o un acto arbitrario en el supuesto que efectivamente se consideren así la llamada telefónica, la actitud posterior del ex presidente del Banco de la República, Caloya, pero además con la intención de perjudicar a alguien, ¿verdad? Es decir, a alguien en concreto. Por ahí el fiscal dijo en su momento que se estaban perjudicando a otros posibles interesados. Eso se demostró que no era así, tanto que la propia jueza dijo no a esta altura. O sea que uno se pregunta por ese tema concreto del aval, por ese tema concreto del aval. No hablo de todo el negocio de Pluna, que desde que existe Pluna dio pérdida, ¿verdad? Es decir, yo que tengo unos cuantos años, siempre fue una fresa deficitaria. Y ojo que yo no hago una defensa política, mi defensa es jurídica, ciento por ciento, porque además la gente sabe cuál es mi ideología. Pero le quiero explicar, por este tema concreto, perjuicio yo no lo veo. Alguien podrá decir, sí, la imagen del Estado, sí, ya son cosas un poco más difusas. Y aún una última pregunta. Sí, no, por supuesto. ¿Usted cree que Lorenzo termina siendo cabeza de turco, digamos, de una situación en la que en realidad no es el principal actor? Y depende, es decir, si en definitiva alguien dio la orden de que fuera y él no quiso darla, y bueno, uno se pone a pensar que efectivamente sí. Yo quiero pensar que Lorenzo, con el sentido de responsabilidad que tiene y que lo ha demostrado, ¿verdad? Es decir, me lo ha demostrado de varias maneras en todo este tiempo. Por ejemplo, cuando lo citan a declarar, pudiendo declarar por informe, de tal manera que las preguntas las contestábamos los abogados si hubiéramos querido, él fue y se presentó cuando pudo haberse amparado en sus fueros, no lo hizo. Es decir, yo entiendo que él asume la responsabilidad de haber hecho la llamada y nunca la negó, ni tampoco le echó la culpa a Caloia, ni mucho menos. Él dijo, solamente lo podía llamar. O sea que, si fue, no lo conozco. Ahora, si alguien se movió detrás y fue el que hizo todo, y él aparece como en el último momento, no lo conozco. Usted es un hombre que tiene muchísimos años en el tema jurídico. ¿Qué le parece, por lo menos a mí me parece, que el sistema político diga que se judicializa la política o que se ponga en duda, digamos, la actuación de la justicia? ¿Sabe qué pasa? También no está bueno como señal para la gente, para la ciudadanía en general. No, por supuesto. ¿Sabe qué ocurre? ¿Sabe qué ocurre? Y eso lo tengo también bastante asumido. Cuando los temas que se pueden debatir en el ámbito político se llevan a la justicia, porque vamos al caso concreto, por ejemplo, dejemos este si usted quiere por un momento. La denuncia que ocurre en Colonia la hace el suplente de Simer. Quien asumió el lugar de Simer. Quien asumió el lugar de Simer en tres días por una rencilla interna. Entonces, si el poder político le tira a la justicia asuntos que no deberían resolverse en esa escena, la justicia luego se siente habilitada a poder intervenir justamente en ese tema. En tu caso no es un problema de la justicia. No es un problema exclusivamente de la justicia. Yo creo que sí, la justicia a esta altura debería darse cuenta de que en materia de actos administrativos hay que distinguir actos de corrupción, como lamentablemente vemos en algunos países vecinos, o como quizás también haya dentro de nuestra habitación y no se sepa, pero cuando la propia justicia está diciendo que de ninguna manera el ministro Lorenzo y Caloya hicieron un acto para beneficiarse o lo que fuera, y bueno, uno se da cuenta de que ya habrá habido desprolijidades. Y sí, posiblemente las hay. Es decir, por algo se ha debatido, por algo el tema está. Pero de allí a que exista un procesamiento, y que todavía, como en el caso de Simen, el procesamiento sea con prisión, me parece que hay un trecho bastante largo, que no se debería recorrer. Te agradezco mucho que haya venido. No, al contrario, gracias a usted. Nos vamos a la pausa y regresamos. ¡Gracias!